Día de la Hora El Día de la Hora El Día de la Hora Bueno dale eh Ahí estoy llevando mi pieza y te van a un poco mejor Porque bueno, por eso no me va a ir Mucho más de esto Pero bueno dale Mañana juntamos Y ya sabes todo lo que te tengo que contar Ahora le doy mi pieza y de algo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal